Yeah, suena así Hey yo, esta es mi presentación, yo Me dio la tontera y escribí esta canción, yo Yo, 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 con mi propia dirección, yo Tengo un implemento para seguir con la misión Cerco de Spike, pasando por grafitis con Sprite Veo breques bailando, ¿y por qué no le mezcláis? DJ poniendo pista y escuchando mientras tú cantáis Todo se va armando, motivando tú cacháis Alright, seguimos firmes como Benji Prye Si tú no crees, ¿y por qué será que no avanzáis? Combateros haciendo sus huellas, de batuzáis Y con un plumón, son verdaderos samuráis Matar insectos con el ray No preguntes tanto y por qué no te incorporáis Tú crees que todo acabará y te equivocáis Crea from City, every care, y te aterrorizáis Yeah, así suena la casa, brother Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video